Uh, 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 uh Estás ahí En medio de la multitud En medio de ese mar de caras Que me enamoran Allí estás tú Uh, 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 uh Estás ahí ¿Cómo te digo que te vi? No, 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 no Que en la función de ayer estaba Y si te gustó También tú a mí Dí que ya leí tu carta Y aunque no respondí Se me quedó en la memoria Y a esta música le di Una fan Fan enamorada Es una lágrima Besando una sonrisa Es la que llena Su pared con fotos tuyas Es la que vive como tú De la poesía Fan enamorada Está esperando tu atención Y tu mirada Y le confiesa Su pasión por ti a la almohada Es la que te ama Aunque tú Aunque tú Aunque tú Aunque tú Aunque tú No sepas nada La lágrima besando una sonrisa Es la que llena su pared con fotos tuyas La que vive como tú de la poesía Fá enamorada está esperando tu atención y tu mirada Y le confiesa su pasión por ti a la almohada Es la que te ama aunque tú, aunque tú no sepas nada ¡Gracias!